El día de hoy también se entregaron aparatos auditivos a personas que tienen lógicamente problemas. Esto les va a cambiar su calidad de vida. Sin duda, uno de los sentidos más importantes es el de escuchar, oír. Pero existen personas que necesitan de la tecnología para poder hacerlo al 100%. Esta mañana madres de familia, niños y ciudadanos de la tercera edad recibieron por parte del gobierno del estado aparatos auditivos con los que podrán mejorar su calidad de vida. Es así como se sintieron. Me daba mucha vergüenza porque no podía oír, no escuchaba lo que me decían, lo que me platicaban las vecinas. Me daba hasta vergüenza salir a la calle. Ah, pues porque ahora sí voy a oír. Pues tenía problemas para oír, con el oído izquierdo. Y pues ahorita me siento ya bien, ¿verdad? Porque oigo bien. Bueno, me desesperaba más bien. Me desesperaba mucho que me dijeran las cosas. Y me quedaba así, incómodo, hasta que volvieron a repetir, es cuando agarraban la... Juanabel Valdés, ABC Noticias.